Frena de eso, noticias. ...abajo, abajo al decreto 101, abajo, abajo al decreto 81, abajo, abajo al decreto 101, respeto a la jornada laboral de 8 horas, respeto. Esta reforma que se acaban de aprobar, hoy, Ley de la República, Proyecto 157, Ley 157, si no me equivoco el número, ha hecho modificaciones al Código de Trabajo. Hicimos diferentes acciones, comprendiendo en las circunstancias que estamos, condiciones muy difíciles de los trabajadores. Hicimos nuestro planteamiento como Confederación Unidad Sindical Independiente y nos retiramos del supuesto diálogo que se había instalado el primero de mayo porque los empresarios no mostraban interés de ponerse de acuerdo, de poder llegar a acuerdo con los trabajadores en normas que no afectaran a los trabajadores. Y finalmente se llevó el proyecto a la Asamblea, lo impusieron, pero la lucha no termina con la aprobación de la ley. Hoy estamos aquí presentes en la Corte Suprema de Justicia, hemos presentado la demanda de nulidad contra el decreto 81 del 20 de marzo y esperamos que la Corte o los magistrados en pleno derecho anulen el decreto por ser un decreto sumamente lesivo a los trabajadores. Todos los que estamos aquí prácticamente somos dirigentes y sabemos la clase de violaciones. se suspendieron aproximadamente 270 mil contratos de trabajo. Supuestamente que elaboraban aproximadamente en 18 mil empresas que solicitaron demanda de suspensión de contrato. Pero esas demandas de suspensión de contrato no fueron notificadas a las organizaciones sindicales como los establece el Código de Trabajo. Y por el silencio administrativo, como el Ministerio no respondía, se da por hecho que quedan suspendidos los contratos de trabajo que solo la norma permite hasta cuatro meses y con la ley 157 ahora resulta ser que lo pueden seguir suspendiendo mes a mes hasta el mes de diciembre. Y lógicamente, con una renta, un subsidio que están dando, que al inicio era 80 balbuay, que no llegaban los trabajadores, ahora que son 100 pero que tampoco llegan a todos los trabajadores, la situación se sigue agravando. Conocia ha planteado una renta básica de 500 balbuas en la mesa de negociación y lo sigue planteando y tenemos que seguirlo planteando. ¿Y por qué planteamos la renta básica de 500 balbuas para todos los trabajadores que tienen contrato suspendido? Porque es lo que necesita el trabajador para satisfacer mínimamente el costo de la canasta de alimentos, que para enero estaba en 310 balbuas, hoy debe estar más alta porque los precios de los artículos de primera necesidad han aumentado y lógicamente el resto de los 500 balbuas para comprar medicamentos. Pero esa propuesta no la tomaron en cuenta. Hay que estar pendiente de la demanda, de manera tal que se suspenda en cuanto antes ese decreto 81 del 20 de marzo por ser un decreto sumamente lesivo para los trabajadores. y pedir la nulidad de algunos artículos que afectan, han disminuido las condiciones de los trabajadores, es un procedimiento que establece el Código de Trabajo cuando hay suspensión de contrato. Y hay que seguir participando en todas las actividades, porque hay que agotar los procesos legales con acciones de masa. Eso es muy importante porque es la única forma de que las autoridades entiendan la presión de las masas de los trabajadores en la calle. Y ha sido el procedimiento que siempre ha utilizado CONUS. Frenadeso Noticias